¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí estáis? ¡No les he dado! ¡Tú, no les he dado! ¡Aaah! ¿Qué? Se le hagan hoy, ya? ¿No tengo que darle a un saldo? ¡¿No puedes perder así?! ¿No es así? ¡5�! ¡Franck! ¡Como pueden estar! ¡Guten los 5.0! ¡Como puedes tomar! ¡La vez que sepa! ¡Aaah! ¡Nos estaba demasiado cerca! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Kamashiii! ¡Suscríbete al canal! ¡No le dao! ¡Porque me da mí! ¡Madre mía! No sé lo que ha pasado ahí ¿eh? ¡Madre mía! ¡No podía, no podía vivir de ahí! ¡Ay, ay, 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 dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡No te lo dejo! ¡No podía, no podía vivir de ahí! A ver, ¿cuántos le hará el doble Domingo? He fallado. Con nada, ni sin Muka. Vale, vamos. Como si, la Super Saiyajin God es como te dijo, es un sueño tan solo. No, no. No, no, no. ¡No, no! ¡Súper Saiyajin God es como tú! ¡Súper Saiyajin God es un poder de una sola en el mundo! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a la fuerza de mí! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no! 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 ¡No! 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 ¡ noble moisturizing!!! ¡Madre mía! ¡Como mete! ¡Menos mal! ¡Despejado! ¡Gracias a Dios! Esto no ha acabado, ¿sabes? Esto sigue, pero es que... ¡Dios! ¡Me da 7000 de golpe! ¡Ahí subo de nivel gracias a esto! ¡Madre mía! Me lo ha pasado esto la primera Y da gracia, gracias a las pociones Tengo que utilizar las tres que tengo Porque la otra era la energía Me la ha puesto ya ¡Qué trama de Migra! ¡Detena a Verus! Me suelo contra él... ¡Uy! ¿Qué? Ha detectado que él está... Tiene que vivir distinto Se ha recargado, vale ¡Sí! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no! Y el que... Y todos me acompañaron a los youkos. ¡No, no, no! ¡Por favor! Este hombre se ha pasado con los que estás, pero si es así, le digo que lo que has hecho con el teatro de los youkos, y te ha forestado mi este. ¿Pero parece que lo has hecho con el teatro? ¡Es así! No sé si es cosa mía Aún le... Ah, no, vale, vale No le queda otra barra Vale, vale, menos mal Dios de la destrucción ¡Toma! ¡No, no me lo he cargado! Bueno, no tenía que utilizar una poción más Es indestructible esto ¡Nueve mil! ¡Flipa, colega! Hombre, claro Hay que seguir Esto no hay que parar con la fiesta Hombre, subió dos niveles Creo que sí que subió dos niveles De golpe no, pero ahora Este es el final Porque... Quiero que sí Quiero que sí Cuando se llame en el mundo Como se ha convertido en ese mundo En el cuerpo Lo había colocado en el cuerpo Lo había colocado en la piel Es muy grande Sí, qué malo kanno Que si le quiera y le diera Un hombre Si no le da Ah, ah, ah Que si se siente Es verdad Ah 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 No, no es tan triste. ¿Qué es esto? Si, pues con indica no la diga de una antena del camino del ajudo. Y donde también se podría apoyar a hacer un estilador del ftero, que intenjo ni lalesia de Meg réalizada. Nada malo. Vamos a luchar con Bills, gente Únete a Verus Acaba con Demigra Vaya por ti No destruir nada de forma innecesaria Que le he hecho Asalto explosivo Le da, le da, le da Un poquillo al menos Oh, no, me ha cogido otra vez Esto quita bastante, ¿no? No, no, vale, no quita nada A ver, sí que quita, pero no Guau ¿Qué pasa? No estarás bastante fastidiado, ¿no? Es que me lo quiero cargar yo, Bills Quiero que me entiendas, ¿vale? Arras Ah, no le he llegado ¿No lo he derrotado? ¿Otra ilusión? Volve, Anac. Like he erreicht. ¿Qué veas? Ah side de tu staircase ¿Qué le da pregwarzado? Ay, no lo conseguí Olvido Tal vez Lit Ni 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 Ah, bienvenido de nuevo, eh, 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 ¿con quién vienes? Con Bill, no sé, la vamos a ver. ¿Dónde está? Para abrir las últimas palabras de Demigra, pero aún así es el nido del tiempo. Hace mucho de la última vez que vine aquí. Son miembros de la postura del tiempo completados por la Kaioshin del tiempo. Oh, mi señor Bill, ha sido mucho tiempo. Ese Demigra ingrato quiso tomarme el pelo. Quiero averiguar dónde está. Está encerrado en la greta temporal, pero puede que escape pronto. Ya veo, alteraba la historia para crear algo parecido a una salida. Hmm, bien, entonces, en el momento que salga, lo destruiré. No, por favor. Señor Bill, si luchas aquí, el flujo mismo del tiempo se destruirá. Lo sé, porque soy el dios de la destrucción. Bien, si no luchas, te agasajaré con comida deliciosa. ¿Deliciosa? No, lo siento, pero debo decir que no. ¿Cómo? Señor Bill, deja que nos ocupemos de Demigra. No, intentó usarme. Eso es imperdonable. Además, son capaces de derrotar a Demigra. Sí, yo sí. Lo haremos sin duda. Darnos la oportunidad de proteger a mamá, papá, son Goku y al resto. ¡Mmm! 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 Señor Bill, teniendo todo en cuenta, ¿por qué no ponerlo a prueba? ¿Una prueba? Eso puede estar bien. Veamos cómo lo haces contra mí y Wix. ¡Ah! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Señor Bill, ¿debo luchar yo también? ¿Tú lo sugeriste? ¡Oh, bien! ¡Eh, paren! ¡Aquí no! ¡Váyanse a otro lado! ¡Eres tan egoísta! ¡Oh, bien! ¡Allá vamos! Hace mucho que Visite el Nido del Tiempo. Me quedaré de momento. Ahora, tú, ven a hablar conmigo cuando estés listo. Pues, a luchar contra ellos dos, entonces. Aquí no aparece Trunks. Ahí está Wix. Vale, aquí dentro. No puedo entrar. Por nada. Hay que luchar. Espérate, espérate, espérate. Primero. Coger atributos. Dos niveles. Vamos a subir el Ki máximo. Vale. ¡Ya está! ¡Uy! No pensaba que tendría que luchar, pero bueno. Pero... ¡Ay! Bueno, no tengo otra opción. ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Vamos a empezar! ¡Los dos a la vez! Si el otro me ha costado un puñado, ¿cómo voy a poder contar los dos? ¿Entonces estás listo? ¿Estás listo? ¡Oh! ¿Lo estás listo? ¿Entonces? Sí. Sí, por favor. Sí, por favor. ¡Vamos! Hora de una prueba. Verus y Wix. Derrota a todos los enemigos. Pese del jugador... ¡Uf! Vale, 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 vale. Mejor que ver. El jugador... ...es un jugador de la historia..., ...es un jugador de la historia. Señor, pues al jugador de la historia. Voy a por Wix. ¿Por qué tiene tanta vida Wix ahora? Ahora, voy. Vamos a hacer. Si tú, si quieres que desmine de la destrucción, ... no te confundirás. Hasta la destrucción de la destrucción, ... en la guerra, ...vá la tormenta. ¡Nos vemos la esperanza! ¡Nos vemos en la región! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Caliendo con la gestión de la victoria. Tengo que cargármela ¿Por qué no le afecta nada? ¿Por qué me afecta nada? ¿Por qué no? ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Buff! ¡Es que no puedo ni respirar! ¡No le quito nada! Ahora ya empezó la diversión. ¿Qué? 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 No puedo derrotarlos si son muy fuertes. Tengo que esquivarlo, tengo que esquivarlo, tengo que esquivarlo, un momento. Voy a cagarme primero a Bish. No, no, párate. Voy a cagarme primero a Bish. Voy a cagarme primero a Bish. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muertísimo, no puedo. Voy a cagarme primero a Bish. Voy a cagarme primero a Bish. Voy a cagarme primero a Bish. Vale, 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 vale. No lo ha dado. No le quito nada con eso. Pero ¿por qué vienes tú? Vale. 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 No, Trunks. ¡No! Espérate, creo que puedo curarlo No, no puedo, no puedo Espero que se pone la otra en medio Espérate que desvanezco un poco Por favor Es que no le hago nada, tío No le hago nada, si me hacen más de lo que No puedo hacer nada No, no puedo Ok, no puedo Vamos ahora en definitiva Tengo 5 ataques definitivos exkidosos mounted y en terminada Vol's... El Kyoken. Al principio. Si. Yo creo que va a ser lo mejor. Wiss es mi amigo, pero es un amigo. Por lo tanto, si el Wiss es el que es mi amigo, por el otro lado. Pues, vamos a volver a ver. A mí, si no, no es un enemigo de los enemigos de la guerra. Si no, 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 no. Si no, si no, no me ayudan a atacar. Y ahora ya empiezo con... ...y ahora ya empiezo con... Creo que es la mejor of the art. Creo que es la mejor of the art. Y voy a dejarlo aquí, voy a ir a las misiones secundarias Y madre mía, son muy fuertes los dos puntos Bueno, al menos hemos pasado esto de Billis Que es lo que yo tenía pensado pasármelo Así que nada gente, yo espero que os haya gustado Dole el like, suscribiros, seguirnos en Twitter abajo Dejar algún comentario y ya hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video